Yeah, 2023, la pandemia Que levanten el telón, han llegado los actores Tenemos dinamita como para tumbar torres Enciendan televisores, aquí están los cazadores Cuando te toca, te toca entonces para que le corres Llevo el estilo ronco, más gigante que bronco Tengo al lado el flaco y los dos estamos locos Que suene el bombo, cuatro puntos como un rombo Estoy haciendo un hit, Kino Fighter es un combo Directo desde Nesa, la clica que más pesa yo no Quiero la fama, eso no me interesa Quiero marcar territorio de aquí al purgatorio Cocinando buena mierda en Caifer Laboratorio Claro que es notorio, también inspiratorio Saco barras de la manga y también del repertorio Haciendo conexión con fulano de tal, es de tal Con barras de metal, que los dejaran fatal Lo en estado vegetal, carnal Llegué a partir culos a raperos de cristal Yo si tiro la placa, su reña la casaca Recuerda bien mi nombre, la pandemia en mi acá Llegué para quedarme, lo juro por mi flaca Y en este perro baile, puto, ya nadie me saca Y aunque traigan a la placa, me protege la calaca Puro fucking rata, aquí somos los chacas Tengo placa que da placa, marcado por una estaca Aunque te sientas malandra, aquí tú no eres el machacamado Soy el gigante que te aplasta a la verga Con tu pinche escritura Verata 31 y le sigo pegando a la libreta Claro que empecé tarde, pero a mí me vale mierda Antaño los cerros, pero aún así crece hierba Pura rima enferma, ya les cayó la verga No tiene ni siquiera pa' que verga ser la lucha Tu rima cucha, no es como la mía En corto lo escuchas, cuando salto a la cancha La banda se pone trucha Ya llegó el killer del área, estilo calucha Estate atento al disparo No juegues en mi duela, que puede salirte caro Sienten que vuelan por su Jordan y su varo Y si son como Jordan, cuelgo a esos negros del aro Rap for battle, ya lo sabes La escena está ocupada por nosotros, ya no cabes Actores principales, no hay quien nos iguale Estamos tocando el cielo, pues somos los estelares El pandemia y el cobro, más un flaco y un parte Rimas hechas para bloquear toda la puta tarde Esto no es pa' que aprendas, esto es pa' echar desmadre Y al que busque pedo al chile, que Dios nos lo guarde Solo quiero beats que los bollos deslocan Morras, estilo yacas, autodestructivas locas Coca que me pone hielo, jersey cariuca Y cualquier otra chingadera que me coloca Somos la broca, chavo, mira como la clavo Como torero me llevo las orejas y rabos Rapeando recio todos los días, en todos lados Recogiendo poco a poco, lo que he sembrado